Yo asumí el club en plena pandemia, el año 2020, tuvimos un año 2021 complicado, entrando y saliendo de situaciones de protocolos, mascarillas, restricciones, que fue muy difícil para todos nuestros socios y para la administración también. Y podemos decir que el 2023 con alegría se nos viene sin pandemia, un año normal, una normalidad que debemos incorporar y que viene también con su desafío y es distinta. Tenemos desafíos tanto porque no hemos puesto metas ambiciosas en hacer de nuestra casa un lugar importante para ciertos torneos relevantes, quizás el más emblemático es el Conferritur en dos semanas más, pero también un punto de vista de nuestro clubhouse y de nuestras instalaciones. En plena pandemia, en el año 2020, hicimos una cartera de inversión sumamente ambiciosa que también intentaba recoger lo que estaba sucediendo. Inauguramos un co-work, cambiamos los juegos infantiles, lo acercamos a las familias, terrazas, espacios abiertos asociados a nuestros distintos recintos, el pádel, el deporte que más ha crecido en Chile en los últimos dos años, más zonas de entrenamiento en el sector de Bilbao y ahora nos tocan nuevos desafíos que tienen que ver con algunos cambios de cosas que hicimos de una cierta manera y que tenemos que hoy día revenzarlas y replantearlas desde un lugar diferente. Como dije, lo más relevante es el Conferritur en dos semanas más, un torneo de la BIA que va a tener a los mejores golfistas de la región en nuestras canchas y que sé que para nuestros socios es también motivo de tener que adaptarse, de tener que ceder espacios y restricciones, que nunca es fácil, pero para el club es un orgullo ser sede de un torneo que es importante a nivel mundial, que nuestra cancha se pone en ese lugar para ser reconocida como ojalá la mejor cancha de Chile. Y en esa misma línea, ser sede de los Juegos Panamericanos 2023, el torneo más importante de Chile en la historia deportiva. Podríamos decir que para la región de América Latina son las Olimpiadas de América Latina. Por lo tanto, ser el referente del golf, sumado en el mismo año con el Conferritur y creo que pone a nuestra cancha en otro lugar. Y eso nos llena de orgullo, esperamos tener la mejor cancha en las mejores condiciones, estamos trabajando duro para eso y esperamos que nuestros golfistas después puedan disfrutar de cómo va a quedar esa cancha para ellos.